No saben lo divertido que es este juego Aquí nos quedamos horas, acuérdate mami Pon las más grandes abajo, ¿qué mi cielo? Dale princesa, tú puedes, tú puedes Cuidado, despacito, despacito ¡Ay! Otra vez, otra vez, dale, dale, dale Te voy a ayudar, ¿ok? No, despacito, despacito Muy bien, mi amor Dale, 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 ponla Pon otra, pon otra ¡Eso! ¡Vamos, Luna! ¡Luna! 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 ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Uy! ¡Hasta la próxima! ¡Luna! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!